Síntomas de la ataxia. Los síntomas van a variar dependiendo del tipo de ataxia y de la severidad de la misma. En algunos casos, en las ataxias que aparecen asociadas a determinadas lesiones o enfermedades, los síntomas pueden mejorar con el tiempo, o incluso llegar a desaparecer. La ataxia afecta a la coordinación de los movimientos, pudiendo producir los siguientes síntomas. Dificultad para la realización de movimientos voluntarios de forma coordinada y precisa. Dificultad para caminar y para mantener el equilibrio en bipedestación sustentado sobre los dos pies en posición erguida. Disartria. Dificultad para articular las palabras al hablar. El paciente también puede tener dificultades para controlar el volumen o el tono del habla. Disfagia. Dificultad para tragar, lo que puede producir atragantamientos y asfixia. Menor expresividad facial. Temblor. Nistagmo. Movimientos oculares rápidos, involuntarios, rítmicos y repetitivos, pueden ser verticales, horizontales o circulares. Pie-cabo-pie con excesivo arco plantar. Problemas de visión. Problemas de audición. Depresión, debido a las alteraciones de la calidad de vida de los pacientes por los síntomas anteriormente descritos. Bienvenido. Depresión, loving la calidad de vida de los pacientes por los casos, que aún estén довlierimos los errores. Gracias.